Un 27 de septiembre de 2019, Samdeep Dalewa, oficial de 47 años, ayudante del sheriff del condado de Harris, cumpliendo con su deber, hizo una parada de tráfico rutinaria y lo que parecía ser un evento sin mayores sospechas, se convirtió en una emboscada que acabó con su vida. 200 policías mueren al año en Estados Unidos cumpliendo con su deber. Esto no debería ocurrir. Mi nombre es David Coronado, Vicepresidente de Tecnologías de ITF Dynamics. Detección de vehículos sospechosos. Vuelo autónomo. Escaneo orbital de vehículo y detección de elementos de riesgo. Comunicación en varios idiomas y lenguaje no verbal. Evaluación general de riesgo. Orden de retorno al puerto controlado por señas. Nuestro sistema puede estar conectado a las diferentes alertas policiales para el rastreo de vehículos y placas. Además de la detección facial de personas perdidas o sospechosos requeridos por las autoridades. Creo fielmente en que la necesidad es el estímulo que ha despertado nuestra curiosidad por construir tecnologías a nuestro servicio. Contribuyendo con el avance de la ciencia y de nuestra sociedad. En ITF Dynamics queremos ser parte de esta historia. Esto es solo el comienzo. EL wi-fi que بين sus cortinas y樹ilas son típus. El viajador sonatónico de Titan www.xivive.com El viajador sonatónico Est Vader